Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí, tenemos otro invitado. En el día de hoy conversamos con Juan Carlos Esquivel. Él es uno de los postulados a uno de los tantos puestos de elección popular acá en el año 2024 que se caracteriza en el mundo entero por celebrar elecciones. Y el condado de Miami-Dade, la ciudad de Doral, no se queda atrás. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu oportunidad, la oportunidad que nos brindas también para poder conversar en el día de hoy. Eres aspirante a la silla número 3 del Consejo de la ciudad de Doral, una ciudad que pareciera estar en estos momentos bajo la lupa, por las elecciones o por otras consideraciones. Bueno, la ciudad está viviendo una etapa controversial, una polarización diríamos nosotros. entre dos grupos. Antes eran 3 a 2, ahorita son 3 a 2, pero de un lado y luego del otro. Honestamente, se les ha olvidado, se han desenfocado en servir. ¿Para qué estuvieron contratados? ¿Para qué fueron elegidos? Fueron elegidos para servir y trabajar para la comunidad. Y obviamente, eso, entre los temas que se están discutiendo, se desenfocan de lo que verdad, verdad tienen que hacer. Pareciera que no están enfocados bajo lo que necesita la ciudad. Tú eres un hombre de medios. Yo soy un hombre de medios, un hombre de negocio en la ciudad de Doral. Llevo más de 32 años, antes de que fuera ciudad. Tengo mi empresa principal, es una empresa de logística y transporte internacional. Pero tenemos un medio de comunicación aquí llamado Doral Voice. Sí. ¿Qué dice la gente cuando hablan y abren los micrófonos en la estación? Porque es que a veces vemos también la oportunidad de entender un poco la toma de decisiones es a través de estas transmisiones en stream de la ciudad de Doral. Pero los reclamos son totalmente genuinos a veces. Bonito que lo dices porque uno de los motivos por qué abrimos la radio era porque escuchábamos al residente, cuando yo era candidato, en la primera vez, que se quejaba de las cosas que faltaban o necesitaban. Las necesidades básicas del residente. Entonces, al abrir la radio ya es una cosa que lo hacen como denuncia ya. Esto no es un certamen de belleza. Aquí la gente no está trabajando. Se tardan demasiado con los permisos. El problema del tráfico no lo resuelve nadie. Vienen a prometernos tal. También hay que saber la estructura del gobierno de la ciudad de Doral. Una alcaldía débil. Es una alcaldía débil. Existe un cónsul, un consejo de cinco votos y cada voto mide, es un punto. Simplemente, el alcalde es el vocero de la ciudad. Pero ahí el que manda es el gerente y tienes que ir a través del gerente. Ningún cónsul puede ir directamente a un director de un departamento y decirle, mira, cómo podemos mejorar. Todo es a través del gerente. Entonces, no puedes prometer nada. Lo que tienes es que escuchar y cuando llegar ahí, entonces donde tú dices, vamos a arreglarlo, basado en lo que yo escuché. ¿De qué manera se puede solucionar el tránsito, por ejemplo? El problema del tránsito es un problema que no es ni siquiera jurisdicción de la ciudad de Doral. No, pues es del Estado. Es del Estado porque hay calles del Estado y calles del condado o avenidas del condado y avenidas del Estado. Entonces, tú lo que tienes es como oficial electo dentro de tu jurisdicción, dentro de tu ciudad, salir y trabajar codo a codo o, vamos a decir, trabajar en conjunto, cómo me vas a resolver el problema. Porque acuérdate que el Doral queda en el medio de Miami, queda al lado del aeropuerto. Entonces, hubo una vez un alcalde que empezó a usar a la policía para movilizar el tránsito y controlaban los semáforos. Bueno, las otras ciudades que estaban al lado se quejaron porque embotellaban a las otras ciudades porque sí teníamos la forma de, tú sabes, de agilizar las calles. Tenemos que sincronizar los semáforos. Mira, yo hablé con el director de tránsito de Miami-Dade y a mí me dice, aquí nadie me ha hablado de eso. Aquí ni ha venido ningún oficial electo para decir que vamos a resolver el problema de sincronizar los semáforos. Tú te montas en la 82 avenida hasta la 114 avenida y te paras ocho veces. Eso tiene que empeorar el tráfico. ¿Y eso cuesta dinero, la sincronización? No, eso es parte de la responsabilidad del condado. ¿Por qué no lo has hecho? No me pregunte a mí. Pregúntamelo después que esté ahí. Mira, otra cosa que puede ser es, somos una ciudad de 82 mil habitantes, 82 mil habitantes, y transitan 115 mil personas al día. 115 mil personas, somos un centro de trabajo. Entonces, el sistema, los que vivimos ahí, no usamos el sistema de trolleys, porque es horrible montarte en un trolley para darle la vuelta a toda la ciudad. El transporte público de Miami-Dade es terrible. Pero tú puedes hacer una diferencia cambiando un sistema en una ciudad de 14 millas cuadradas. ¿Interno? Sí, cómo no. Vamos a poner las rutas del trolley que se interlacen como nosotros en Venezuela lo hicimos. Ese era un proyecto de lujiboria. ¿Qué pasó con eso? La burocracia. ¿Ah, sí? Hay que acabar con la burocracia. ¿Y cuáles son las trabas que había para ello? ¿Qué hay todavía? O probablemente no había presupuesto, no querían usar esto. Todas estas cosas para una ciudad, para arreglar el problema del tránsito. Primero, incentivar al residente que deje el carro. ¿Cómo lo deja? Mejorale el tránsito. Mejorale el tiempo que se va a pasar en un trolley desde la 107 avenida y el Dolphin Mall o el International Mall hasta su casa en Doral Park. Él agarra uno, baja y después agarra otro y cruce y llega a su casa inmediatamente, en siete minutos. Tú puedes en un sábado transitar la ciudad del Doral de polo a polo en diez minutos. Juan Carlos, nos queda tan solo un minuto y medio aproximadamente. Y aquí en la mayoría, casi absoluta mayoría de nuestra audiencia es venezolana. ¿Hay un mensaje para los venezolanos que tenemos una ansiedad de participar en todo evento electoral que podamos hacerlo acá en este país donde se reivindica la democracia porque este país nos ha dado esa oportunidad? Mira, gracias a Dios que me preguntaste eso. Yo como venezolano, y no es una promesa, hay que hacer un centro de información y de ayuda al inmigrante. No solamente al venezolano, pero voy a hablar para el venezolano, que somos la gran mayoría masiva, lo que está llegando últimamente por la situación. Viven en un limbo migratorio porque están, o algunos con un asilo, algunos con visas temporales, TPS. Entonces no votan, pero son parte de la sociedad, son parte de la comunidad. Entonces tenemos que ayudarlos a que no cometan errores. ¿Para qué? Bueno, ayudarlos a conseguir sus colegios buenos para sus hijos. Un centro de información para el inmigrante, como lo tienen en todos los Estados Unidos. Welcome Center, decía, cuando tú viajabas por el Turnpike o pasabas por la 10. Eso es lo que hay que hacer. Y atenderlo porque los inmigrantes son parte de la comunidad. Forma parte de su propuesta. Sí, señor, es una de las principales, hacer parte de eso. Muy importante. Juan Carlos Esquivel, estaba con nosotros acá en los estudios de Dígalo Aquí. Él es postulante para la silla número 3 en el Consejo de la Ciudad de Doral. Todavía es una carrera política que está rodando. Así que de seguro nuevamente en una próxima oportunidad lo tendremos acá en los estudios. Muchísimas gracias. Vengo a decirlo aquí, otra vez. Gracias, Juan Carlos. Saludos a todo el equipo también. Gracias. Antes de culminar el bloque que estamos en estos momentos transmitiendo, tenemos una información para compartir con ustedes. Esta es. Denuncian que presos de cárceles de Venezuela se encuentran en huelga de hambre. Esto está publicado en nuestra página web. Aproximadamente los presos de 16 cárceles de Venezuela se encuentran en huelga de hambre desde el pasado domingo en protestas que reclaman el retraso procesal, algo que ha ocurrido por la falta de Estado de Derecho en nuestro país. La información fue compartida por la agencia EFE, quienes citaron a la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones. Estamos en seguimiento de esta información. Hacemos una pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.